¡Dambor! ¡Dambor de la Coria! ¡Oh! ¡Venga! ¡Allá voy! ¡Dambor de la Coria! ¡Dambor! ¡Oye el tambor de cumbia! ¡Cumbia! ¡Parece cumbia mía! ¡La cumbia del amor! ¡La cumbia del amor! ¡La cumbia del amor! ¡La cumbia del amor! Porque se oye el tiktón de tu corazón y el mío porque ellos se unen cuando cantan, cuando están contentos cuando tienen frío ¡La cumbia del amor! 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 ¡La cumbia! ¡La cumbia del amor! Juega compadre, el mundo Dice Esto es a locura, esto es a locura Cuando la brisa sopla, siento El amor va cerquita, cumbia Seguí en la lejanía, tambor La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el tindón de tu corazón Y del mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos, cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor ¡Otra vez! ¡O repica los huevos! ¡El mundo se acaba, el mundo! ¡El amor se! Si aquí está lejanía, tambor Hoy es tambor de cumbia, parece cumbia mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el tindón de tu corazón Y del mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos, cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor ¡Epa! ¡Epa! ¡Hey, hey, hey! ¡¿Cuál es esa?! ¡En que el amor va a a cumbia! ¡En que el amor va a a cumbia! ¡En que el amor va a a cumbia! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Vamos para cumbia! ¡Oh! 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 Gracias.